En Repsol queremos transformar el sector de la energía. Nuestro sector debe ser más eficiente, con menor huella de carbono, y garantizar a la sociedad la energía que necesita ahora y en el futuro. La innovación tecnológica y digital es imprescindible para conseguir un modelo energético de bajas emisiones. En el Centro de Investigación Technology Lab, nuestros profesionales desarrollan una tecnología propia a través de más de 200 proyectos de I+.D. Relacionados con la industria 4.0, la inteligencia artificial, la captura y uso de CO2 o la eficiencia energética. Pero no nos quedamos aquí. También buscamos nuevas soluciones tecnológicas fuera de la compañía, colaborando a nivel internacional con centros de investigación, empresas y universidades. Además, invertimos en startups tecnológicas a través de un fondo de inversión, Repsol Corporate Venturing, que busca proyectos innovadores en cualquier rincón del mundo. Colaboramos en 15 iniciativas tecnológicas a las que ofrecemos un entorno industrial donde probar sus desarrollos en áreas como movilidad avanzada, economía circular, transición energética y nuevos materiales, entre otras. A través de su fundación, Repsol cuenta con un fondo de emprendedores que desde 2011 ha ayudado a 53 startups a desarrollar nuevas soluciones energéticas. También hemos lanzado un fondo de inversión social de 50 millones de euros destinado a empresas sociales centradas en la transición energética y la inclusión de colectivos vulnerables. Junto a la tecnología, la digitalización también es clave para transformar el sector de la energía. En Repsol hemos puesto en marcha más de 150 iniciativas digitales basadas en nuevas tecnologías como el Big Data, el Internet de las Cosas, la robotización o el Blockchain. Más de mil personas participan en nuestro programa de transformación digital con 10 hubs que ayudan a los negocios a cubrir sus necesidades digitales. Gracias a estos proyectos estamos mejorando la eficiencia y la seguridad de nuestros procesos, creando nuevos negocios y reduciendo nuestra huella de carbono. Queremos un modelo energético más sostenible y la innovación tecnológica y digital nos ayuda a conseguirlo. Este es nuestro reto. ¿Nos acompañas?